Bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo en esta edición especial, soy Pablo Pilko y estamos transmitiendo desde el Congreso Religioso organizado por la Artidiócesis de Los Ángeles y hoy día tengo el placer, el privilegio de poder entrevistar al Arzobispo Gómez. Su Excelencia, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, mucho gusto. Un saludo a todos los televidentes y radioescuchas de IWTN. Su Excelencia, usted sabe que nosotros siempre comenzamos este programa con una pequeña oración y queremos encomendarnos al Señor, queremos encomendarnos a la Virgen para que todo aquello que nosotros digamos o dejemos de decir también sea para edificación de los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Su Excelencia, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, usted es Arzobispo de Los Ángeles, ¿es una de las Arquidiócesis más grandes de los Estados Unidos? De hecho, la Arquidiócesis de Los Ángeles es la más grande de los Estados Unidos. Tenemos como 5 millones de católicos y la que sigue es la Arquidiócesis de Nueva York, que tiene 2.5 millones. Entonces, realmente es la más grande. Una Arquidiócesis muy bonita, tenemos gente de todo el mundo, obviamente, y de esos 5 millones, el 70% son de origen hispano. Ah, mire, y claro, el hecho que usted sea hispano también tiene una trascendencia especial en todo esto. Sí, bueno, porque, como digo, la mayoría de los católicos en Los Ángeles son de origen hispano. Pero, obviamente, además de eso, tenemos comunidades de todo el mundo. Tenemos misa cada mes en 42 idiomas. ¿42 idiomas? 42 idiomas. Hay una comunidad de filipinos muy grande, una comunidad también de coreanos, de vietnamitas, del Medio Oriente. O sea, hay gente de todo el mundo. Realmente la belleza de la Arquidiócesis es que es la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Ahora, silencia, usted ya comenzó a aprender algunos de los otros idiomas, porque entiendo que se habla muy bien, obviamente, el español, el inglés, pero... No, es un reto para mí eso, porque no es muy fácil para mí aprender idiomas. Quisiera, a ver si Diosito me ayuda. Muy bien, pero hay una cosa que siempre me queda clara de usted, su excelencia, que lo conozco desde hace varios años, cuando usted era sacerdote en Denver, después pasó a San Antonio, y luego ahora en Los Ángeles, es que siempre lo hizo usted como un pastor, como una persona que ha estado muy cercana a los creyentes. Sí, bueno, realmente la tarea de los obispos en los Estados Unidos es un reto muy grande, porque, sobre todo por la parte administrativa, las parroquias y las diócesis y arquidiócesis tienen una parte administrativa muy grande y complicada. Entonces, el reto para nosotros es cuidar la parte administrativa, pero no perder la parte pastoral. Y honestamente, a mí, lo que más me gusta es la parte pastoral. ¿Cuáles son los temas más cercanos en este aspecto pastoral a su corazón? Bueno, en la Arquidiocese de Los Ángeles establecimos cinco prioridades, que son la educación en la fe, la promoción de las vocaciones sacerdotales a la vida religiosa, la familia y el matrimonio, la identidad cristiana y la diversidad cultural. Y, o sea, esas son las cosas que están en mi ministerio todos los días. Y también la cultura de la vida. Ahora, yo creo que lo más importante para todos los católicos, no solo en el Arquidiocese de Los Ángeles, sino en todo el mundo, es que realmente conozcamos mejor la doctrina católica. Lo que ustedes hacen en IWTN es ayudar a todos los católicos a que conozcan su fe. Porque a veces nos convertimos en, o tenemos la tentación de convertirnos en católicos culturales. Y realmente, como tú sabes, entre más conocemos nuestra fe, más amamos a Dios. Y más nos damos cuenta del amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Perdón, su excelencia, ¿podría precisar un poco más el término de esto de católicos culturales? Sí, bueno, a veces nos, o sea, nuestro conocimiento y práctica de la fe se puede reducir simplemente a asistir a misa un domingo, a ir a la misa por la Navidad y por la Pascua, incluso tener algunas... Tradiciones. Tradiciones, ¿verdad? Como el pan de muertos o la Rosca de Reyes o cosas de ese tipo que son muy bonitas y que son parte de nuestra cultura. Pero nuestra fe es mucho más que eso. Hay que seguir haciéndolo. La Rosca de Reyes, ¿verdad? Con el niño Jesús ahí, ¿verdad? Y el que se lo saque, hace la fiesta el Día de la Candelaria, ¿no? Es una tradición en México muy bonita y que todas esas tradiciones hay que seguirlas. Pero, además de eso, hay que realmente conocer nuestra fe. Y entonces podemos vivir todas las otras prioridades de las que estaba hablando, ¿verdad? Claro. Su Excelencia, tengo entendido que usted hay algo que tiene muy cercano a su corazón y es la formación de sus seminaristas, los futuros sacerdotes. ¿Podría compartirnos un poco sobre esto? Sí, claro. Realmente es una prioridad para mí, como decía, la promoción de las vocaciones sacerdotales y gracias a Dios en la arquitectura de Los Ángeles Dios nos ha bendecido con un buen número de vocaciones sacerdotales y también a la vida religiosa. Yo creo que parte importante de mi ministerio y lo ha sido desde siempre, desde que yo era sacerdote, es tratar de ayudar a los seminaristas. Es una vocación muy bonita, pero pues tiene sus retos y yo creo que yo me acuerdo cuando era sacerdote, todavía sacerdote en México, me acuerdo que iba al seminario, ya como sacerdote, a hacer deporte con los seminaristas y les encantaba que un padre estuviera jugando fútbol con ellos, ¿verdad? Entonces eso me quedó y ahora que, desde que soy obispo, siempre he tratado de estar cerca de los seminaristas. en la arquidiocese de Denver, donde yo estuve, pues siempre tenía mucha relación porque las oficinas del arquidiocese están ahí en el seminario, entonces siempre estábamos juntos, hablábamos, hacíamos deporte, etc. Luego me nombraron al asobispo de San Antonio y la casa del asobispo está en el seminario, entonces pues también eso facilitó mucho que tuviera esa relación. Ahora en Los Ángeles el seminario está un poco lejos, está a una hora del centro de Los Ángeles, pero yo siempre tengo, trato de tener mucha relación con ellos. Por ejemplo, el fin de semana del Super Bowl, siempre se juntan todos los seminaristas y hacemos deporte, jugamos al básquetbol, algunos juegan al soccer, yo ya me retiré del fútbol soccer, pero siempre están cerca. ¿Usted era bueno jugando soccer? O sea, me gustaba mucho, sí. O sea, jugaba bien, estuve en la selección del colegio, por ejemplo, y eso. O sea, que le entraba muy bien a la pelota, sí. Bueno, entonces me cuenta que usted en ese día del Super Bowl se reúne con los seminaristas. Sí, luego cada semana trato de ir al seminario, tengo todos, normalmente en Estados Unidos tenemos un día libre y yo siempre trato de ir ese día libre a estar con los seminaristas, informalmente. Además, tengo reuniones con ellos, tengo una comida o cena con los seminaristas de acuerdo con su clase, con su orden de... Ahora, ¿por qué usted ve la importancia de hacer este esfuerzo extra? Bueno, porque a mí me ayudó siempre mucho el que los sacerdotes y los obispos estuvieran cerca de mí en mi formación. Y yo creo que también porque a la larga, ¿verdad? Ahí los seminaristas tienen que ver sacerdotes, obispos, que les muestren, ¿verdad? La belleza de la vocación sacerdotal. Un sacerdote alegre, un obispo alegre, un obispo que está con la gente, como lo vemos en el Papa Francisco, ¿verdad? Qué ejemplo tan bonito, ¿no? Eso como que cambia la relación y nos hace ver que pues todos estamos unidos en el servicio de Dios y de los demás. Claro. Su Excelencia, quería preguntarle sobre otro tema que es un poco polémico, que es el asunto de la realidad de los inmigrantes. Usted es uno de los grandes defensores y propulsores de una reforma sobre la inmigración, que de hecho es un tema complejo, digamos, yo no veo una solución fácil a esto acá. ¿Podría usted comentarnos sobre esto? Sí, claro. Obviamente estamos todos muy preocupados por la situación actual en los Estados Unidos. la realidad de las órdenes ejecutivas que el actual presidente Trump ha promulgado, pues han creado una inseguridad y un miedo grandísimo entre los inmigrantes que no tienen documentos. Esa distinción que usted hace es importantísima, ¿no? Porque al final este es un país de inmigrantes. Totalmente, los Estados Unidos históricamente es un país de inmigrantes y yo te pongo un ejemplo. Mi familia, por el lado de mi mamá, ha estado en lo que es los Estados Unidos ahora desde 1805. Era España entonces, ¿verdad? Claro. Luego ya se hizo los Estados Unidos. Luego México y luego los Estados Unidos. Siempre ha habido inmigrantes aquí y históricamente es la realidad de los Estados Unidos. Claro, en los últimos 20 años, 30 años, el movimiento de las personas ha sido más complicado porque es muy difícil conseguir una visa de trabajo para venir a trabajar en trabajos de servicio, del campo, etc. Entonces, se ha creado una realidad de aproximadamente 11 millones de personas que están en los Estados Unidos que son inmigrantes y que no tienen documentos. Lo que nosotros, los obispos de los Estados Unidos, estamos insistiendo desde hace muchos años es que tiene que haber una reforma migratoria que facilite el movimiento de las personas porque los trabajos se necesitan aquí, la gente que viene de fuera vienen para mejorar su vida y la de sus familias lo lógico es que hay un movimiento de personas que esté regulado. La iglesia enseña que los países tienen derecho a proteger sus fronteras pero la realidad es que la gente se va a mover como lo vemos en todo el mundo es un problema, una realidad global. El Papa Francisco nos ha insistido mucho en buscar la solución pensando en la dignidad de la persona humana, pensando en la unidad de la familia, el reto que tenemos ahorita en los Estados Unidos el miedo que la gente tiene es que los van a deportar y los niños muchos de ellos han nacido aquí en los Estados Unidos la inmensa mayoría se van a llevar al papá o a la mamá y el niño se va a quedar aquí no es justo habría que buscar una solución para que esas personas que están en esa situación resuelvan su problema migratorio eso es lo que queremos que el gobierno considere yo creo que es clave lo que usted dice nunca perder de vista este lado humano porque al final hay leyes las leyes tienen que cumplirse pero las leyes no están por encima de la persona exacto sí y yo creo que sí se puede buscar la manera de que haya un sistema migratorio que identifique a las personas y que facilite el movimiento la gente que está aquí está porque quiere mejorar su familia y quieren contribuir positivamente a este país ¿verdad? pero hay que darles la posibilidad de que lo hagan yo pensaba el otro día y lo comenté en una entrevista estaba yo diciendo misa en una parroquia aquí en Los Ángeles y me puse a pensar muchísima de la gente que está aquí en una parroquia hispana probablemente no tengan documentos ¿verdad? y qué gente tan buena vienen a misa tienen sus familias estaban con sus niños participan en la parroquia trabajan oye es una bendición para los Estados Unidos el que los inmigrantes estén aquí si hay algunos que son criminales o han hecho cosas malas bueno que se siga el proceso judicial y que se decida qué es lo que las autoridades tienen que hacer con eso pero la inmensa mayoría son como tú sabes gente buena que lo que quieren es mejorar su vida su familia y el país en el que viven sí justamente yo creo que es importante esto que usted menciona porque por ocasiones se demoniza digamos se mete a todos dentro de un mismo paquete y se demoniza a los inmigrantes más bien a aquellos que no tienen los papeles como inmigrantes su excelencia ¿cuáles son sus sueños para la arquidiócesis? ¿cómo ve las cosas digamos para la arquidiócesis como iglesia? seguir adelante es una que es muy bonita la gente participa mucho en la vida de la iglesia pero hay que seguir educándolos en la fe hay que seguir promoviendo las vocaciones y también todos los ministerios con los jóvenes yo creo que es esencial y en la arquidiócesis estamos haciendo un esfuerzo muy grande por promover la pastoral juvenil porque ahí está el presente y el futuro de la iglesia entonces es muy importante que eso sea una prioridad yo veo que les decía a los jóvenes ahora tuvimos el jueves el día de los jóvenes en el congreso y vinieron 13 mil jóvenes 13 mil jóvenes sí tengo un tema muy bonito que era ¿qué estás esperando para decidirte? ¿qué estás esperando? en inglés yo creo que eso es lo que quisiera en la arquidiócesis que todos los católicos nos diéramos cuenta que podemos vivir nuestra fe bien que eso es lo que nos va a hacer felices que eso es lo que nos va a dar la alegría y al final de la vida el cielo por eso quisiera que todos los católicos pensáramos que estoy esperando para vivir mi fe mejor y compartirla con los demás permíteme hacerle una pregunta que a veces me acosa ¿es posible todavía encontrar a Jesús ahora? sí claro desde luego no se nos va a aparecer ¿verdad? pero Jesús es cada una de las personas que está a nuestro alrededor como también el Papa Francisco nos ha dicho entonces leyendo los evangelios dedicando tiempo a la oración y viendo a Jesús en las demás personas tratando realmente de ayudar a las demás personas es como encontramos a Jesús que está vivo que está presente en nuestras vidas que quiere caminar con nosotros que nos quiere acompañar y que es el que realmente nos da la felicidad su excelencia quisiera hacerle otra pregunta un poco más personal ¿cómo transcurre un día del señor arzobispo? ¿quieres que me confiese aquí? ¿verdad? no, no, no pero en todo caso si lo hace sepa usted que no puedo darle yo la absolución no, me levanto temprano y trato de hacer un rato de oración en la mañana luego la santa misa que a veces es en la catedral o a veces en otra parroquia y luego tengo que ir a trabajar porque la parte administrativa es muy grande depende de las circunstancias a veces estoy más horas en la oficina o menos y siempre trato de dedicar varias mañanas o tardes a labor pastoral hasta ir a uno de los de los colegios católicos en la arquidiócesis a decir la misa o a tener una reunión entonces siempre quiero balancear la parte administrativa con la parte pastoral trato de rezar el rosario todos los días y trato de que todo el día se convierta en oración no es fácil porque hay muchas distracciones pero más o menos esa es la estructura de mi día ¿cuántos años ya tiene usted como arzobispo aquí en Los Ángeles? ya tiene como arzobispo aquí en Los Ángeles a Los Ángeles llegué en el 2010 o sea son 7 años y empecé a ser el arzobispo en el 2011 ahora digamos por el tamaño de la arquidiócesis usted ha podido llegar ya digamos en este esfuerzo pastoral a todos los ámbitos que usted quisiera sí pero me faltan más tenemos casi 300 parroquias en la arquidiócesis y 5 zonas pastorales entonces yo creo que he ido como a tres cuartas partes de todas las parroquias pero claro siempre hay posibilidad de hacer más no claro y además yo entiendo que una vez que usted digamos ha terminado con la lista la lista comienza nuevamente ¿no? bueno el tráfico de Los Ángeles es un poco complicado muy bien su excelencia ¿qué consejo le daría a usted a aquella persona que está buscando a Dios? yo diría primero que nada que que sepan escuchar que en lo que les sucede todos los días se acuerden que Dios les está hablando a través de las demás personas a través de los éxitos y fracasos de cada día y ya que escuchen que reflexionen y que y que tomen la decisión de hacer siempre la voluntad de Dios yo creo que lo más importante es eso el no perder la relación con Dios y para eso necesitamos hablar con Dios y escuchar a Dios muy bien y y a los jóvenes ¿cuál es su mensaje para los jóvenes? ah el mensaje de la de la reunión del del congreso eucarístico de este año que tengan confianza en Dios confía Dios siempre está cerca de ti siempre te escucha y Dios está ahí para darnos el verdadero sentido de nuestra vida y al final la alegría lo más posible en la tierra y la felicidad eterna en el cielo confía en Dios su silencia la verdad que quiero agradecerle muchísimo por por haber tenido la deferencia con nosotros de compartir este tiempo por por habernos abierto su corazón confiándonos estas prioridades que usted que usted tiene y por hacernos recordar eso de que debemos de confiar en Dios porque Él siempre está con nosotros claro que sí le agradezco mucho y no sé por favor quisiera pedirle una vez más atreverme a que nos dé la bendición a todos los que nos están viendo con mucho gusto y están todos en mis oraciones y les pido sus oraciones por mi ministerio aquí en Los Ángeles que la bendición de Dios Todopoderoso se sienta sobre ustedes sus familias y su misión apostólica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén su excelencia muchas gracias y por favor ustedes ya saben que pueden comunicarse con nosotros a feenvivo arroba ewtn.com pueden seguirnos a través de las redes sociales ya sea en Facebook Instagram YouTube lo único que tienen que hacer es entrar facebook.com barrita ewtn español y muchas gracias que el Señor los bendiga su excelencia una vez más gracias por haber estado con nosotros y lo tendremos en nuestras oraciones bienvenidos a esta edición especial de Nuestra Fe en Vivo estamos transmitiendo desde el encuentro para la educación católica organizado por la arquidiócesis de Los Ángeles y hoy día tengo el privilegio de tener a un invitado de lujo que además puedo decir que es mi amigo el Padre Agustino Padre Agustino muchas gracias Pablo siempre es un placer que bendición estar aquí en Los Ángeles con todos ustedes siento que tenemos como la familia cerrada unida estamos en familia sí padre pero bueno dicen que familia que reza unida permanece unida y nosotros en el programa siempre conversamos con una oración así que por favor si tú puedes hacer esta oración con mucho gusto en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Señor Jesús ayúdanos guíganos te pedimos Señor que mandes una bendición grandísima sobre toda esta gente que se han reunido aquí y toda la gente que nos están viendo bendiga Señor esta conversación que te glorifique Señor pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Amén Amén muchas gracias Padre Padre Agustino hemos tenido la suerte de poder hacer algunos trabajos juntos estar en haciendo el proyecto de Click con Corazón Puro hemos estado con ustedes en la marcha por la vida hemos estado con ustedes en Latinos por la vida y es un tema recurrente este asunto de la vida háblanos un poco sobre por qué has puesto tu corazón en eso bueno pues esta es una guerra cultural y estamos luchando por el bien de todo el mundo porque si Juan Pablo II decía si la cultura se convierte en algo que es venenoso eso puede infectar contaminar al mundo entero no es decir que todas las cosas en el mundo son malos porque hay ciertas cosas que son buenísimas pero definitivamente estamos viviendo una cultura de la muerte y esto se vio gráficamente en la segunda guerra mundial pero después de eso han surgido diferentes cosas ¿verdad? hoy en día el aborto el divorcio este fenómeno de la pornografía de muchas mujeres que están en servicios sexuales ¿verdad? hay muchas cosas que son de la muerte y tenemos que luchar contra ello ok ese es el como el sí hablando de eso quería comentarte tuvimos el privilegio de estar en durante la jornada mundial de la juventud en en Auschwitz y cuando hablabas de esto de la muerte yo quiero compartirles la experiencia de que estar en este lugar uno realmente percibía en el ambiente una pesadez la pesadez de la muerte que este que es un recordatorio también para nosotros de que cuando hablamos de esta cultura de la muerte es una muerte real no, no fue muy impactante simplemente estar allí me tocó el corazón porque sabiendo que millones de personas llegaron allí trabajaron se murieron fueron asesinados ¿verdad? y en diferentes maneras trabajando en esas cámaras de gas o sea fue una industria de la muerte y esos son los frutos malignos de esta cultura de la muerte pero estando allí Pablo también vimos una nueva reverencia por la vida yo recuerdo cuando estuvimos allí grabando un poco yo quería como cruzar un poco este una grama que estaba allí y un señor me gritó por favor ahí no ahí están enterrados miles de personas y yo dije ay señor pero el hecho de que este señor estaba protegido y tuve el cuidado la reverencia reverencia eso me impactó muchísimo y no fue yo no me ofendí de ninguna manera más bien eso me inspiró reverencia ahora sí estamos recordando esas almas ahora sí estamos honrando a esos santos porque murieron algunos santos allí y ahora sí estamos viviendo la misericordia como un día estuvimos en Auschwitz y el otro día fuimos a la basílica de la divina misericordia y esa es la respuesta y eso me impactó que que son 30 millas no sé no sé ni eso en el mismo lugar un lugar de mucha oscuridad ahora convertido en mucha reverencia y un lugar donde en todo el mundo se está escuchando el mensaje de misericordia wow sí quisiera que retomemos este asunto del tema por la vida padre porque que es un tema tan cercano a tu corazón no pues este hay que luchar por la vida mucha gente en esos tiempos verdad ellos dijeron esto no está bien y bueno pues algunos les fue bien otros mal verdad pero nosotros estamos viviendo en estos tiempos y en mi corazón no sé si esto está bien pero yo siento que el señor me va a preguntar un día tú estuviste allí ¿qué hiciste? ¿trataste de hacer algo? yo entiendo que que todos tienen diferentes papeles ¿verdad? pero yo como sacerdote un sacerdote joven con mucha energía ¿qué puedo hacer yo? y yo sé que yo puedo animar a mucha gente de concientizarse sobre este asunto del aborto no tanto del aborto porque si hablamos de eso ¿verdad? pero más bien de la vida de vivir la vida plenamente es decir no a la muerte no al aborto y a otras cosas y decir sí a la familia sí a la vida sí a la fe o sea la respuesta es positiva sí claro porque yo creo que a veces se ha confundido o se piensa que ser pro vida es solamente dedicarse pensar en el tema del aborto y el tema de la eutanasia que vemos que son temas fuertes por sí mismos pero yo creo que ser prohibido es un estilo de vida amén Pablo es un estilo de vida porque no podemos solamente dar no podemos vivir nuestra vida respondiendo algo negativo porque como ser humano eso no me inspira pero si si tú me dices anímese el Señor te está llamando de vivir tu fe de vivir este estilo de vida que es positivo que es inspirador que eso como puede puede convertir a transformar los corazones de miles de personas que están en situaciones difíciles eso sí me inspira y es un estilo de vida ¿cómo hacemos para vivir ese estilo de vida padre? pues empieza en el corazón empieza en dejar que el Señor reside en mi corazón porque yo pienso que hay muchos lugares en nuestros corazones que no son convertidos todavía por ejemplo pensamientos negativos estoy estudiando los algunos psicólogos esto te va a gustar Pablo algunos este psicólogos ateos judíos están usando las escrituras para cambiar la se llama terapia cognitiva cognositiva esto es lo que es porque yo no sé mucho de esto pero cuando yo digo ay qué estúpido soy eso eso como es algo que químicamente empieza a formarse un ciclo en mi cerebro cuando yo digo algo negativo y tenemos que tomar esos lugares y convertirlos y estos psicólogos están diciendo en esos momentos tenemos que introducir escritura ejemplo en vez de decir yo no puedo decir Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo siento el cambio o sea un estilo de vida tiene que empezar en mi corazón luego lo tengo que vivir en mi familia ¿verdad? es buenísimo ¿verdad? si yo sirvo a la iglesia si yo voy a la marcha pro vida pero si yo no estoy dando de comer a mis hijos hay un desequilibrio tengo que cuidar mi hogar en lo que se puede tengo que ser fiel a mis obligaciones y luego tengo que servir a mi iglesia usualmente una parroquia y luego de ver como yo puedo vivir mi fe en la sociedad eso quiere decir que tu fe tiene que informar la manera en que vives tu fe en la sociedad públicamente políticamente socialmente en tu trabajo con tus amigos o sea en todos aspectos que se note amén amén pero es fácil muchas veces ay como le voy a decir a mis amigos que ya no puedo ir a tomar con ellos no esto es fácil cuando uno sigue esos pasos es natural es lo que yo pienso si hay un proyecto que tu tienes que es precioso corazón puro corazón puro y que yo cada vez que lo pienso recuerdo la bienaventuranza bienaventurados los que tengan el corazón puro porque ellos verán a Dios si corazón puro mira yo resido en el Bronx y en el Bronx es un lugar pues con algunos problemas algunas y los jóvenes allí muchos de los jóvenes nunca han visto un matrimonio y es como sorprendente yo recuerdo después de hacer un matrimonio pero no estás hablando de manera figurativa estás hablando de manera real que no han visto un matrimonio no han visto un matrimonio este mayo pasado este el señor que nos ayuda en el convento al fin después de mucho tiempo se casó con su señora bueno pues teníamos que buscar cómo hacerlo verdad porque nacieron en México los papeles estaban por todos lados pero se logró y una de las muchachas uno de mis líderes en corazón puro dijo esta es la primera boda que asisto yo dije wow tú tienes 20 años o sea tenemos que actualizar el matrimonio tenemos que decir que el matrimonio es bello que es una manera de santificarse no en una manera negativa pero positiva los casados hacen presente a Jesucristo a través de su entrega cotidiana dice San Juan Pablo II pues eso se tiene que decir se tiene que gritar en todas partes porque no lo estamos escuchando y corazón puro queremos formar a los jóvenes de ver el matrimonio con esa luz que es bello que el señor tiene un propósito por el sexo porque vamos a ser muy honestos los jóvenes hablan y preguntan sobre el sexo y en las familias latinas usualmente dicen ay de eso no se habla ay no no ay no no pero tenemos que hablar de esto porque si no lo aprenden de nosotros lo van a aprender en algún lugar y cuando ellos se dan cuenta que Dios tiene un propósito por el sexo que el sexo es sagrado y en ese contexto el sexo es bueno porque si es sagrado es bueno verdad en su contexto claro es como un fuego el fuego podemos cocinar verdad o hacer incendios o hacer incendios sí claro porque es peligroso pero tiene su propósito el sexo tiene poder como aquí en esta ciudad eso se ve pero tiene un poder porque Dios lo ha creado bello sagrado con un propósito y cuando yo comparto esto con los jóvenes ellos empiezan a decir esto es lo que me dicen Pablo ¿por qué nadie me dijo esto? yo quiero compartir esto con todos mis amigos y yo me quedo sorprendido porque ellos se convierten en misioneros en ese momento y bueno pues hay que darle formación a los misioneros verdad y corazón puro le da esa formación ese acompañamiento porque seguimos los jóvenes son de diferentes parroquias pero los seguimos y luego los damos oportunidades de salir al extranjero de compartir este mensaje con los demás y cuando ellos salen de su contexto que es un contexto fuerte conoces el Bronx y es fuerte cuando ellos salen de ese contexto algo se transforma esa experiencia de misionar los convierte aún más y regresan a su país a su ciudad a su barrio transformados y dicen yo quiero hacer un cambio aquí que bendición además que importante es eso padre de tener una recta visión de la persona en su totalidad eso viene de San Juan Pablo II San Juan Pablo II nos decía hay que ver él dijo todos los problemas de la sociedad moderna vienen de una falsa idea del ser humano de la persona de la persona y simplemente introduciendo la gente a esta realidad eso los convierte usualmente los jóvenes en corazón puro dicen aquí me di cuenta de que yo tengo una dignidad los jóvenes hoy en día no se sienten amados no se sienten apreciados yo sé tienen todos los aparatos de verdad tienen comida tienen techo pero les falta amor y cuando ellos se dan cuenta de que Dios los ama y que él tiene un propósito por sus cuerpos y eso es ser prohibida también amén claro que sí porque ellos se van a casar y luego ellos se van a formar familias muchos de los abortos vienen de problemas cuando hay falta de castidad o cuando hay falta de amor las muchachitas lo buscan o el muchacho está bueno pues surgen situaciones pero si yo sé que yo tengo una dignidad yo voy a decir no yo merezco que alguien espera hasta el día del matrimonio y esto los jóvenes lo están diciendo y es precioso que precioso que precioso es alentador porque o sea realmente hermanos todos cada uno de nosotros tiene una identidad particular cada uno es amado de una manera especial por Dios y justamente eso se trata de que descubramos eso y en el transcurso de descubrirlo descubrimos algo más descubrimos que mira es fácil decir a otro Dios te ama pero para recibir eso que Dios me ama eso es algo personal y yo pienso que muchos que están sirviendo en la iglesia perdone pero yo pienso que muchos que estamos sirviendo en la iglesia necesitamos eso necesitamos volver a ese primer amor de saber que Dios me ama a mí y como dice Papa Francisco en párrafos 82 y 83 de Evangelion Gaudium eso nos inspira a tener gozo de evangelizar que bendición y y es precioso vivir este estilo de vida es como dicen en México una chulada porque es precioso uno tiene familia en todas partes siempre hay razones para seguir trabajando hay desacuerdos y desafíos pero con el Señor todo se puede si si porque digamos si tú descubres que eres amado y amado infinitamente y perfectamente no hay manera de no ser feliz no hay manera de no estar gozando realmente la vida con todos los insabores que pueda tener amén yo conozco a gente que no tiene nada pero que están felices y otras personas que se preocupen mucho de programas o de procesos o de situaciones y se olvidan de la persona que esté que esté enfrente de ellos no eso es parte del problema cuando yo me doy cuenta que tú estás aquí Pablo y yo aprecio tu presencia eso me da felicidad eso me da gozo y bueno pues y estamos aquí muy bien padre quisiera hablar sobre otro aspecto de 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 ser activistas pro vida y todo el trabajo de latinos por la vida quisiera que me cuentes un poco sobre eso porque digamos no se trata de crear un movimiento nuevo sino más bien se trata de aglutinar esfuerzos de personas o de movimientos que en estos momentos ya están trabajando por la vida y ponerlos digamos bajo una misma sombrilla sí Pablo bueno estamos aquí en los Estados Unidos todos los países latinoamericanos deberían de organizarse yo pienso pero qué es la situación aquí en este país hay muchísimos latinos en este país cada 30 segundos otro joven latino llega a sus 18 años eso quiere decir que puede votar y muchos nacieron aquí y tienen sus papeles y pueden votar y todo y eso quiere decir que nosotros vamos a influir este país este es el país más fuerte en todo el mundo si nosotros los latinos protegemos nuestros valores si queremos proteger la familia entonces eso va a influir al mundo entero esto es algo muy importante y yo creo que formando a nosotros los latinos aquí en este país va a tener un gran impacto y no se trata de crear algo nuevo se trata más de unirnos de juntarnos de decir qué estás haciendo tú en tu lugar qué bendición yo quiero hacer eso en mi lugar cuando nos unimos es algo precioso porque uno se siente bienvenido uno siente que no está solo ¿verdad? porque eso pasa también en este país y Latinos por la Vida quiere hacer eso queremos poner como un logo ¿verdad? hacerlo chulo ¿verdad? de darle organización para que la gente pueda venir y luego de cambiar el mundo entero y eso queremos hacer con Latinos por la Vida y tenemos una visión bien amplia porque no es solamente aquí en este país que se necesita ayuda ya nos invitaron a hacer una conferencia en Centroamérica y estamos como a ver cómo hacemos eso ¿verdad? pero queremos hacerlo porque se necesita en todos lados pero esos Latinos por la Vida queremos informar involucrar e inspirar especialmente a los latinos de involucrarse al movimiento Pro Vida y nosotros tenemos mucho gozo ¿verdad? y honestamente personalmente yo no quiero ofender a nadie yo pienso que el movimiento Pro Vida pues necesita un poco del sabor que tenemos nosotros los latinos padre pero tú tienes tal energía que yo estoy a punto de levantarme acá y salir a medio programa para que salgamos a evangelizar para que salgamos a anunciar este Evangelio de la Vida para que salgamos a hacer este estilo Pro Vida un estilo de vida ¿no? y no es tan difícil pero sí tenemos que trabajar mira si yo quiero construir una casa es trabajo pero va a ser lindo y este trabajo que nos toca pues hay mucho que hacer pero sí se puede padre ya nos queda muy poquito tiempo ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes? latinos por la vida punto com info arroba latinos por la vida punto com o info arroba corazón puro punto o rg y también tenemos ese website clic con corazón puro punto com que es el programa de EWTN así es y ya saben además ahí van a poder encontrar la información para contactarlos con a través de Facebook las redes sociales Whatsapp y todo este tipo de cosas que son tan importantes este padre Agustino la verdad que muchas gracias por por haber compartido con nosotros gracias por por tu amistad que además hace más fácil que podamos conversar así amén así es Pablo gracias a ustedes y a todos los de EWTN muchísimas gracias gracias muy bien y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros no se olviden de contactarnos de escribirnos a nuestra fe en vivo que el correo electrónico feenvivo arroba EWTN punto com pueden acceder también a través de Facebook facebook.com barrita fe en vivo también EWTN español facebook.com barrita EWTN español pueden ver este programa también a través de nuestro canal en Youtube a través de Instagram acuérdense todo es EWTN español así que padre Agustino una vez más muchas gracias por estar con nosotros y nos puede dar la bendición brevemente que la bendición de Dios todopoderoso descenda sobre ti Padre Hijo y Espíritu Santo amén amén y muchas gracias que Dios los bendiga de Dios y de Dios Gracias por ver el video.